Pues vamos con otra receta fresca, super natural, con un montón de ingredientes, fijaros que pintón, nos va a quedar una ensalada super buena, llena de vitaminas, y con este oro líquido que le vamos a poner al final, nos va a quedar de lujo, no os la podéis perder. Buenos días, yo soy Viti, esto es La Cocina de la Abuela y hoy vamos con una receta facilísima, ahí está, fíjate, en fresco, fantástica para llevar en el tupper, para el campo, para la playa, para la piscina, super sana, trae de todo y está muy rica, no os perdáis la receta, va a gustaros un montón. Vamos con los ingredientes, por supuesto, garbanzos cocidos, 200 gramos, cebolla, si tenéis de dos coloritos, mejor que mejor, media cebolla más o menos, tomate, yo voy a usar medio tomate, tomate de huerta, tomate de ensalada, pimiento, un trocito de pimiento verde italiano, super frescor, vinagre, en mi caso, vinagre de vino blanco, serviría también de manzana, aceite de oliva, en este caso un virgen extra que tenga muchísimo sabor, también añadiremos una lata pequeña de atún o bonito en conserva, ahí está, pizquita de nuestra inexcusable sal y listo, como siempre os recuerdo que también os dejo los ingredientes bien detalladitos abajo en el cuadro de texto y si no ya sabéis, cogeis papel y boli y copiáis directamente de la pantalla, empezamos la receta, super fácil, en muy poco tiempo, resultado increíble, vamos con el pica pica, picamos la cebolla, en mi caso morada y blanca, ahí está, cebolla roja, ahí la tengo, taquitos, así, quiero que se encuentren, lo mismo con nuestro trozo de pimiento verde italiano, serviría cualquier pimiento, pero con el italiano, este pimiento verde italiano queda de cine, es el que más me gusta para las ensaladas, lo troceamos, primero en bastoncitos, ahí está, cambiamos y sacamos taquitos, no me digas que no está siendo fácil, ahí voy y conservo todas las falanges, de momento voy de cine, listo, yo creo que con un trocito así, para 250-200 gramos de garbanzos, suficiente, medio tomate, rizras, le quitamos el trozo del tallo que por ahí tiene su nombre técnico, que es pedúnculo, toma, trocitos en tacos, estos yo los voy a dejar un poquito más grandes, porque a mí me encanta encontrármelos en la ensalada, así que los voy a dejar así, por supuesto, vosotros podéis cortarlos como queráis, dejar los tacos del tamaño que queráis, incluso en gajos, también queda muy rico, yo así, y así os lo recomiendo, pues hala, medio tomate, si queréis más tomate, más tomate, no hay problema, incluso mezclarlo, tomates, tomates de los oscuros, los que queráis, venga, picamos y listo, toma pica pica. Por supuesto esta receta admite casi de todo, puedes echarle lo que te dé la gana, más vegetales, adelante, puedes hacerlo con alubias, claro que sí, queda muy rico, algún otro tipo de vinagre, el balsámico, le va bien, un toque picante, por supuesto, añádele encurtidos, le van de cine las aceitunas, le van de cine los pimientos, encurtidos, le va de cine el pepinillo, lo que quieras, va a quedarte una ensalada fantástica, amóldala a tu gusto. ¡Vamos con el aliño! Ahí está, súper mediterráneo, súper fácil, vinagre, vinagre de vino blanco, os recuerdo que de manzana también serviría, chispita de sal, al gusto, y un buen aceite de oliva, aquí sí que se va a notar el buen aceite de oliva virgen extra, toquecito de sabor atún y abonito, con una pizquita del aceite que trae la propia lata, que también es aceite de oliva, remuevo bien, 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 hasta que se integre, y esto, junto con la verdura, con las cebollas, con el pimiento que hemos picado antes, se va a convertir en la vinagreta, que va a aderezar nuestros garbanzos, no hace falta que vaya junto, se mezclará en el plato. Una fuente para llevar al centro de la mesa y que cada uno se sirva. Adentro los garbanzos, por supuesto, van en frío. Si habéis usado conservas, las tendréis bien lavadas, y si no, también, para que enfríen. Adentro, todo lo que hemos picado. Ya veis qué intensidad de colores, ¡qué buena pinta! ¡Suscríbete! Y lo que nos queda es añadir el aliño, que va también con esta cebolla, con este pimiento y con este tomate, convirtiendo nuestro plato en una fantástica mezcla con vinagreta. Añadimos también nuestra lata de atún en aceite, removemos para que se integren bien los sabores. Ahí está, sin espachurrarlo, siempre cogiendo de abajo a arriba para que se extienda el líquido y para que nos quede bien sazonado. ¡Y listo! ¡Ahí lo tienes! ¡No hay más! ¡A la mesa! Centro de la mesa y a compartir. No me digáis que preparar esta ensalada de garbanzos con vinagreta y toque de atún no ha sido facilísimo. Aprovechate de este aceite de primerísima calidad, oliva virgen, échale un chorrito, mira el brillo y disfruta. Aquí tienes tu ensalada de garbanzos con vinagreta y atún. ¡Risras! ¿Quién da más? ¡Increíble! Ahí tienes, fíjate, qué pintón. Vamos a probar. ¡Ay, que no se me caigan! Están muy buenos, compensados de sabor, le va de cine la vinagreta, le va de cine ese toque que le da el atún o el bonito en conserva. ¡Fantástico! Le queda súper bien. Es fresco, tiene un sabor suave, están blanditos por supuesto. ¿Qué más le puedes pedir? Una ensalada de verano de garbanzos. ¡Fantástica! Espero que os haya gustado la receta tanto como a mí. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por venir. ¡Se os quiere! ¡Preparado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.